La selección de fútbol de Argentina con un apagado a Leonel Messi goleó 3 a 0 a Trinidad de Itobago a media máquina y sin brillar en un amistoso que solo fue ensayo de orquesta en camino al Mundial de Brasil 2014. Anotaron el delantero Rodrigo Palacio a los 45 más 2, el volante subcapitán Javier Mascherano a los 50 y el centrocampista Maxi Rodríguez a los 64 en el Estadio Monumental de Buenos Aires ante 35.000 aficionados que esperaban una fiesta de goles y lujos pero solo vieron a un equipo aún empeñado en afinar su armonía colectiva. En la jornada de amistosos del miércoles Italia se dio un empate 1-1 contra Luxemburgo e Inglaterra se dejó empatar 2-2 contra Ecuador, Holanda venció 2-0 pero no convenció contra Gales. En América Uruguay derrotó 2-0 a Eslovenia y Chile lo hizo 1-0 contra Irlanda del Norte. Publi News, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.